Buenas tardes familia, que tal estáis? Abro Vlog hoy domingo 19 de marzo Disculpad las horas, son exactamente, no os voy a engañar Son las 18.31 de la tarde Y por cierto, no lo veréis a día de hoy, no lo voy a subir el mismo 19 Pero feliz día del padre a todos los padres del mundo Voy a, en breve voy a empezar a duchar a Diego y le voy a dar la cena Si que es verdad que voy a esperar un poquito más y no lo voy a meter a dormir tan pronto Porque ayer se nos fue la hora totalmente y lo metí a dormir más tarde Y ha dormido toda la noche del tirón, o sea, eso es muy fuerte O sea, en 14 meses, porque ayer justo hizo 14 meses, no hemos dormido del tirón ninguna noche Así que, bueno, estamos muy contentos Mañana ya empieza la semana Yo empiezo teletrabajando, que esto siempre es bien Pero bueno, dicho esto Ah, nos enseñé lo que habíamos hecho de cambio en la habitación de Diego Es una tontería Pero tenía muchas ganas de ponerle algo así en la pared y me parece monísimo Os lo voy a enseñar Pusimos este metro aquí Me parece tan bonito Los animales son tan bonitos O sea, mirad Y si os digo que es de Shane, ¿cómo os quedáis? O sea, brutal Pues sí, el metro este lo pedí en Shane Es súper fácil de poner Y queda monísimo Tenía muchas ganas de poner algo así en la pared Y me parece que queda monísimo Aparte, los tonos van muchísimo con la habitación del peque Buenas tardes Es al día siguiente Bueno, ahí he acabado ya Ya he terminado de teletrabajar Voy tal que así de esta guisa Pero, porque bueno Ya sabéis que cuando una teletrabaja Me levanto un poco con el tiempo más justo Si Diego me lo permite Y no me arreglo Simplemente Bueno, me lavo la cara Me dejo sin maquillaje Porque mirad que ojeras tengo Cosa que no me la voy a sacar en mi puñetera vida Porque esto viene conmigo desde siempre Y bueno, pues me pongo unas mallas Una sudadera Y a trabajar Vale, ya hemos acabado Lunes finiquitado Lunes superado Y esta semana es Yo creo que Va a ser tranquilita Es importantísima Porque el sábado que viene Vamos a A ver un colegio Para Diego Yo iba a decir su primer colegio Pero obviamente Todos sabemos que es su primer colegio Porque Diego no ha ido a la guardia Vale, he podido tener El lujo De no llevarlo Este año Pero el año que viene Sí Por el bien de todos O sea, quiero decir El bien de él Nuestro bien El bien de los abuelos Porque tanto Mi padre como mi suegra Lo hacen encantados Desde aquí Se lo agradezco Millones O sea Porque Gracias a ellos Nosotros nos hemos podido permitir El hecho de tenerlo en casa Y no llevarlo Vale Aparte era muy pequeño Pero ahora ya Diego Corre Camina Está super espabilado Así que bueno Le va a ir muy bien Y eso El sábado Vamos a ir a verlo Tengo muchas ganas De este colegio Tengo gente conocida Que ha ido Y que Es más Ha ido Y están sus hijos ahí Y tiene muy muy buena pinta Crucemos dedos Para que todo vaya perfecto Nos guste todo Y Y bueno Puedo empezar ya en septiembre ahí Porque ya sabéis Bueno Ya sabéis Yo aquí me voy de experta de colegios Pero no tengo ni idea Vale Es la primera vez Pero por lo que me han contado Tienes que cumplir unos requisitos Me parece O Tienes que tener por ejemplo Ganas puntos Por si es por cercanía Si tienes algún familiar o conocido Bueno Creo que es así Buenas tardes familia Como estáis Disculpad Este vídeo Raro Raro De días Pero bueno Obviamente Es al día siguiente Estamos a martes Son las dos y media justas De la tarde Yo ya he comido Hoy tenía día de oficina Así que Por eso voy así vestida Vale Ayer me llegó Paquete de Shein Os lo voy a enseñar Vale Voy a poner la mesa Aquí Así un poco haciendo De trípode Para dejaros Tal que así Vale Y os voy a enseñar Todo lo que me he pedido Vale Es un pedido así Un poco random Porque solamente me dejaron Pedir cinco cositas Bueno digo solo Que estoy súper agradecida Vale Pero Que no es como un haul De los otros Que hay más prendas Vale Y he aprovechado Para coger cosas Ya cara a la boda Que os lo dije En el haul de Shein Que acabo de subir Hace poquito Que si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí Para que os paséis a verlo Una cosa curiosa De este paquete Es que me llegó Ayer Lunes A las nueve Y diez De la noche Yo no tenía Ni puñetera idea De que correos Repartía hasta tan tarde Entonces pican Y dije Si Correos Paquete para María Yo pensaba Que era una broma Y no no Me Y no no Me dieron Este paquete Así que nada Ya lo abrí Obviamente Porque el ansia Me puede Así que no es un Unboxing Como tal Pero os lo voy a enseñar Y hay un pupurri De todo Pero creo que hay cosas Muy guays Primero que os voy a enseñar Es esto De aquí Mirad Ya podéis imaginaros Más o menos Lo que es Y es que A Diego le pedí Un rollo De estos De pegatinas Me parecieron muy monos La verdad La utilidad Pues no lo sé Pero a ver si así Se entretiene O hacemos alguna manualidad O hacemos algo Vale Las pegatinas Son tal que así Mirad Ay que buenas Me parecen buenísimas Todo animalitos Para enseñarle también Los soniditos Y enseñarle todo Vale Vienen un montonazo Y creo que todo esto Costaba Un euro y poco O sea Super bien Luego Otra cosa que cogimos Esto es para Casa Pero en especial Para Uli Porque es el Cocinitas de casa Yo soy más o menos La que hace Todas las comidas Durante la semana Pero los platos Más elaborados Los hace él Tiene más paciencia Yo Cero Yo voy a lo básico A SotacaballoRey Punto Y de ahí no me saques Y bueno Llevaba mucho tiempo Que quería Un Rayador De este tipo Vale Así Alargadito Este tenía Muy buenas Críticas La verdad Y nada Le hemos cogido La verdad Que tiene muy buena pinta Este es de calidad Y creo que también Costaba un euro Y poco Que yo pensé Por el precio Y a verás tú Lo que lleva Pues Super bien Me pedí Esto de aquí Bueno Ya podéis ver Más o menos De lo que va Vale Esto es para Bueno No lo voy a utilizar Todavía Sino que lo voy a utilizar El día de la boda Vale Porque bueno Llevo Tanto si llevo el vestido Como si llevo uno de los monos Sujetador No puedes llevar Como tal Porque se ve Y queda muy feo Entonces Me he cogido Esta cajita De aquí Este pack De aquí Yo no sabía Que venía tan mono La verdad Y es que viene Con todo esto Y os preguntaréis ¿Qué es esto? Pues bien Vienen pezoneras Vale Tanto en redondito Como en forma de flor Las ambas Son de silicona Luego vienen Otras pezoneras En forma de flor Pero de tela Y luego Vienen Estas dos tiras De aquí Que vienen más Producto De las negras Que de las De color carne Vale Y estos son Tiras que tú te pones En el pecho Y tú te lo Te lo amoldas A la manera Del escote Que tenga ¿Vale? Pero aquí detrás Te ponen Más o menos Como te tienes Que poner las tiras Para el tipo De camiseta Si es esta Si es un escote Así Pues te lo tienes Que poner más así ¿Sabes? Más o menos Así que nada Obviamente Antes de la boda Lo probaré Porque para que ese día No me vea Que no tengo Ni una cosa Ni la otra Pero me ha parecido Muy curioso Como viene La verdad La calidad Bastante bien Hablaban muy bien Así que ¿Por qué no probarlo? La única prenda de ropa Es esta de aquí Es un pantalón Que tenía Millones de ganas Que tenía Millones de ganas De tener Sé que está Muy visto Lo sé Estoy consciente Pero me gusta ¿Vale? Son los típicos Pantalones Estos así De vestir Fluiditos Que tiene La cinturilla Como si fuera Al revés Vale Pues son estos de aquí Son en color negro Yo me cogí La talla M Van con Etiqueta Así O sea que Súper bien Y bueno No están nada mal La verdad Ya Ya me los probaré O ya esto Pero bien Los veo pequeños Pero he hecho El truquito Este Del cuello Y creo Que Que me van bien Lo último Que me pedí Fueron unos zapatos Obviamente También para la boda Sabéis que Tanto si llevo una cosa Como si llevo otra Los complementos Los voy a llevar En dorados El mono Que os enseñé Era dorado Con las hojitas ¿Vale? O sea No Era azul Con las hojitas En dorado Y quería una sandalia En dorado ¿Vale? Entonces Después de Rebuscar 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 Y rebuscar En la página De Shane Encontré Estas sandalias Que a simple vista No parecen Muy muy monas Pero Son muy cómodas Quedan muy bien En el pie Y es que me hace El efecto total Que yo quiero ¿Vale? Son estas de aquí El tacón Veis que tampoco Lo lleva muy grande ¿Vale? También lleva Plataforma Y la parte de aquí Del medio Es con brilli Y la verdad Súper cómodos Esta me pedí La talla 39 Porque la 38 Ya me daba a mí La sensación De que no me iba a ir Y esta me va Perfecta O sea Perfecta Además como se coge Al tobillo Si te va un poco grande Aparte Vas sujeta Te pones una plantilla O de estas cosas Que se ponen aquí Para que no resbalen Y vamos Súper bien Sí que es verdad Que no tiene mucho tacón Porque si tú le sacas La plataforma Lo que le queda De tacón Es mínimo Así que bueno Me lo tengo que probar Todavía con el mono Pero creo que me va Me va a ir perfecto Me va a ir clavado Y se va a ver Un efecto muy chulo Y estoy muy contenta Con estas sandalias O sea Me chiflan Me encantan Así que nada Yo por mi parte Todo lo de la boda Ya lo tengo Una vez ya He enseñado Todo esto Voy a recogerlo Obviamente tengo que hacer Un vídeo para Shane Explicando más en detalle Y probándomelo y todo Pero bueno Quería compartirlo En primicia con vosotros Para que lo vierais Voy a recoger Ves que tengo aquí De fondo La isla de las tentaciones Me lo pongo a veces Para comer Pero llega un punto Que me da Tal vergüenza ajena Porque de verdad Yo pienso Pobre gente La del Pobre padres y madres De la gente que va O sea Porque mira Tú vas a un programa De estos Conoces a alguien Pero simplemente Te puedes dar Cuatro besos Ya está Y no llegas a más Muy bien Pero es que Hola Te están grabando O sea En qué momento Se te pasa por la cabeza Acostarte con alguien O Es que Yo es que me daría Vergüenza ajena O sea Yo soy la madre De alguna o de alguno Y es que bueno A mí me da una vergüenza Terrible Pero bueno Oye Que esto es otro tema Que podríamos abrir debate Porque Porque sí Pero bueno Voy a editar este vídeo Porque quiero subiroslo Mañana miércoles Y mañana miércoles Entre que Teletrabajo El nene Piscina que tenemos Que ir Porque es que Llevamos demasiadas semanas Sin ir Pero es que Es un horario Muy malo Y entre que Hemos estado malos Yo la semana pasada Estuve con gripe Diego Diego la otra semana Estuvo también malito Con fiebre Entre una cosa y otra Lleva como Dos semanas o tres Sin ir Y a él le va Le va muy bien Y nada Eso Eso va a ser Mi plan de tarde No voy a hacer Gran cosa más La verdad En fin Que nos vemos muy pronto Que millones de gracias Por estar un día más Detrás de la pantalla Que os mando un beso enorme Poner la vejilla Que va Chao